Buenas tardes, mi nombre es Marcela Geis, trabajo en proyectos institucionales del Banco Ciudad y estamos acá en la Fotogalería del Teatro San Martín con la muestra del concurso fotográfico Gente de mi Ciudad. Es la edición número 24 del concurso fotográfico y pueden ver esta muestra hasta el 5 de noviembre. En esta muestra pueden participar todos los fotógrafos, profesionales, aficionados, colectivos de fotógrafos residentes en Argentina y argentinos mayores de 18 años y la consigna es, la misma consigna hace 24 años, Gente de mi Ciudad. Sacar fotografías en la Ciudad de Buenos Aires incluyendo personas que habitan, transitan por la Ciudad de Buenos Aires. Se sostiene esta temática hace 24 años, lo cual nos permite realizar un recorrido cultural, urbanístico, social, histórico de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, tenemos ese registro documental desde hace 24 años. La idea es continuarlo. El concurso es muy inclusivo, un concurso masivo, porque ya de por sí hemos tenido récord de participantes de fotografías, mejor dicho, de 8.000 fotografías. O sea, es realmente un concurso masivo. Y cada vez nos fuimos como tratando de incorporar más fotógrafos. O sea, por supuesto, pueden sacar fotos con celulares, sacar fotos con la cámara que tengan. Y por supuesto también las fotos pueden ser tomadas cumpliendo determinadas megapíxeles que se necesitan. Pueden ser tomadas con un celular. De hecho, han ganado primer premio fotografías tomadas con celular. Esto es también un plus porque se hace masivo el concurso. O sea, se miran un montón de situaciones en la imagen. La idea es ver reflejada nuestra Buenos Aires con la gente que la habita, que se vea bien crudamente las necesidades y las propuestas que tiene Buenos Aires y la gente de Buenos Aires, fundamentalmente. El jurado este año estuvo conformado por Pablo Meana, Fabiana Barreda y, ¿quién les habla?, Marcela Geis. Por supuesto, cada año se va dando como la temática del año. Nosotros acá en Buenos Aires y en Argentina siempre tenemos temas para contar y para decir. La temática de este año fue sin duda el Mundial. Entonces recibimos muchísimas fotos del Mundial y, bueno, fotos una mejor que la otra. Realmente se hizo muy difícil, muy difícil poder hacer esta selección y poder elegir intentando que sea una foto muy demostrativa de lo que vivimos los argentinos para esa fecha. Gracias.